Dos, me pego a la chica y cinco, cien, cincuenta. Y uno, dos, me llevo la cintura a la izquierda, empiezo desde atrás en el cinco, seis, siete, ocho. Este cambio es volante, ocho, subo el peso arriba, uno, dos, tres, cruzo, regreso, cinco, seis, ven a la chica, con otra y siete, ocho, uno, dos, me separo, contrafiro, cadera, seis, cuello, otro, contrafesio, entra en uno, y uno, dos, lanzo, preparo, medio, giro con cambio de tiempo, lanzo, dos, tres, cuatro, contrafesio, siete, medio, giro, uno, dos, básico largo, cinco, seis, onda suave, arriba, abajo, arriba, abajo, cinco, seis, pecho y, sale, en básico, ¿ok? Ahora lo vemos aquí, cambiamos el ángulo.